Condena a CNDH homicidio de periodista en Veracruz. Más de 2 millones de hogares sin agua en México. Indemnizarán a familiares de víctimas mortales de incendios ocurridos en Portugal. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Enlace Gutiérrez Zamora publicada, el comunicador fue atacado por sujetos armados afuera de su domicilio en la colonia Renacimientos del municipio Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz. Ante estos hechos, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se trasladó a dicha localidad para realizar las diligencias del caso y ofrecer el acompañamiento y asesoría que corresponden a sus familiares, a quienes el organismo nacional expresa sus condolencias, además de solidarizarse con periodistas y medios de comunicación del estado de Veracruz. Asimismo, se solicitó al secretario general de gobierno de esta entidad salvaguardar la seguridad de sus familiares y ofrecerles la contención emocional que requieren ante estos lamentables hechos. Con el homicidio de Leobardo Vázquez Atzin, son ya 133 los periodistas asesinados en México desde el año 2000, lo que da cuenta de la extrema gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión en nuestro país. Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios de periodistas con 22 casos registrados. En el Día Mundial del Agua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demanda a las autoridades ampliar el presupuesto público y mejorar la infraestructura que beneficie la operatividad de los recursos hídricos en favor de quienes reciben el agua de manera espaciada o deben conseguirla en pozos, ríos, lagos o con pipas. El organismo derecho humanista subraya que habitantes de 8.411.920 hogares en el país no ejercen plenamente sus derechos fundamentales al carecer totalmente de acceso al agua potable en sus casas o recibirla de manera espaciada. Ante lo cual, la Comisión llama a las autoridades a ampliar el presupuesto público y mejorar la infraestructura, lo que implica la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento suficientes para la operatividad de los recursos hídricos en sus dimensiones de disponibilidad, calidad y moderación de riesgos extremos. Para esta Comisión Nacional, resulta indispensable que todas las personas gocen del derecho de acceso al agua, especialmente los grupos prioritarios, por lo que corresponde a los tres niveles de gobierno tomar acciones para que el recurso hídrico sea disponible y de buena calidad. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó la aceptación de la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador a favor de personas afectadas por la comercialización de cocinas de inducción. Es así que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable deberá implementar como medida de reparación a las personas afectadas mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de reclamación y protección de derechos, en tanto que la compañía ICESA deberá revisar en su totalidad los casos que se encuentran denunciados en la Defensoría del Pueblo a fin de analizar las vulneraciones causadas. El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, insistió en la necesidad de crear mecanismos ágiles y útiles que permitan proteger los derechos de las personas afectadas en este tipo de casos, sobre todo teniendo en cuenta que gran porcentaje corresponden a grupos de atención prioritaria como son personas con discapacidad, adultas mayores que incluso habitan en zonas rurales. El proveedor de justicia de Portugal fue llamado a calcular el importe a pagar en cada caso a los familiares y herederos de las víctimas mortales de los incendios forestales ocurridos en Pedrogao Grande, Portugal, en junio y octubre de 2017, siguiendo los criterios previamente fijados por el Consejo nombrado por el Gobierno para tal efecto. La Defensor del Pueblo recibió 301 solicitudes, habiéndose respondido ya 289. Los requerimientos se refieren a 114 víctimas mortales reconocidas, de las cuales 109 fueron de forma directa. El importe de las indemnizaciones propuestas asciende a 29.7 millones de euros y se prevé que una vez respondidos estos requisitos, el valor final sea de 31 millones de euros. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.